Vendrás de amor, sobre él no vendrá ningún mal Y en sus alas feliz vivirá El que habita el abrigo de Dios morará bajo sombras de amor Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios Solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él como yo Sin igual su nombre alabar Sin igual su nombre alabar Sin igual su nombre por siempre El que habita el abrigo de Dios Ciertamente muy feliz será Ángeles guardarán su salud Y sus pies nunca resbalarán Gloria a Dios Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios Solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él como unión disfrutar Y por siempre su nombre alabar Su nombre alabar Por siempre Su nombre alabar Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios Solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él como unión disfrutar Mi delicia es con él como unión disfrutar Mi delicia es con él como unión disfrutar Y por siempre su nombre alabar Oh yo quiero habitar al abrigo de Dios Solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con Él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. Por siempre, su nombre alabar. Por siempre, y por siempre su nombre alabar. Gloria a Dios. Amén. Es uno de mis salmos preferidos. El que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiero terminar mi parte con esta canción, que es una oración cantada. Y a través de mi experiencia en la música y mi experiencia personal, siempre me he tratado de concentrar en esto. Siempre la vista en el Señor. Lo demás sobra. Cuando nuestra vista está en Cristo Jesús, no importa las ráfagas del enemigo, no importa la tormenta que vengan, estaremos seguros. Así como ese día, en la barca, mientras Jesús dormía, las olas no lo despertaron. El viento no lo despertó. Los rayos y centellas no despertaron al Maestro. Él dormía. ¿Quién duerme en medio de una tormenta? Pero la voz, el grito, indecible, de uno de sus hijos, fue suficiente para que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, se levantase de su lecho, fuera hasta la popa y alce su mano y diga, ¡Calla! ¡Enmudece! Dios quiere en esta tarde decirle a tu tormenta, ¡Calla! ¡Enmudece! Que el Señor te bendiga. Esa sea tu oración en esta tarde. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Díselo al Señor en esta noche. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. ¿Qué tal sea tu oración de cada día? Yo quiero más de ti, 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 y habitar en tu presencia, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, transformame en mi voluntad, a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Jesús. ¿Saben una cosa? ¿Saben una cosa? Muchas veces, nosotros creemos que las cosas vienen a nuestra vida. Al azar. Nosotros algunas veces no vemos el plan divino detrás de las cosas. muchas veces cuando vienen problemas a nuestras vidas nosotros nos encerramos. Dios no me quiere, Dios no me escucha. Y Dios está al tanto de tu problema y de mi problema. Dios está pendiente. Dios no es un Dios que duerme. Dios no es un Dios que se muda. Dios siempre está pendiente de los problemas de sus hijos. Dios. Y el Señor quiere en esta noche, en esta tarde, tener una experiencia contigo. Y Él quiere que tú tengas una experiencia íntima conmigo. ¿Quieres cantar esta parte del coro conmigo? Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Canta, iglesia. Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego Te entrego mi voluntad A ti Señor Y a ti Todo lo que soy Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero menguar Para que crezcas tú Que crezcas tú Que Señor le bendiga A través de los años A todos los lugares Que el Señor me ha permitido visitar Mi deseo y oración Es el mismo Señor Úsame con poder Para que este Evangelio del Reino Sea predicado a todo el mundo Y puedas venir pronto Estas son expresiones Del talento adventista Que ustedes acaban de escuchar Fausto Mercado Yo le he permitido Tener discografías Como Porque él vive El amor de Dios Vaya como vaya Cara a cara En adoración Cristo Revelación de Dios Ven santo Dios Y el amor del Calvario Su ministerio Ha recorrido Lugares como Norteamérica El Caribe Suramérica Centroamérica Y Europa Agradecemos a Fausto Mercado Por su participación El Salmo 151 Dice Alabad a Dios En su santuario Alabadle En la magnificencia De su firmamento Alabadle Por sus proezas Alabadle Conforme a la muchedumbre De su grandeza Quiero invitarte En esta tarde Si has venido afligido Si has venido Con alguna necesidad Este es el momento Para alabar Y glorificar El nombre de Dios ¿Por qué? Porque En la alabanza Se disipa Toda tempestad